El 11 de febrero, sábado 11, tenemos el Partido de Fútbol que va a entrar a la tradicional Partido de Fútbol en la 24ª edición, así que nos invitamos a los mayores de 35 años, quien quiera jugar al fútbol, se llega con la acequia y vamos a divertirlo y le vamos a comer un lindo asalto. No nos hemos anunciado hoy, pero en un ratito van a estar nuestros queridos compañeros, Eduardo Coyito Nalbornoz y Luciana Ponzo, con toda la publicidad, que acompaña la vigésima edición de este festival de verano, aquí desde las acequias, para todo el sur de la provincia de Córdoba, y también déjenme agradecer a los chicos de Gaspar Sonidos, porque siempre están, como Dios manda, preparados, equipados y solicitos a solucionar cualquier problema que nosotros tengamos sobre este escenario. Conoce el festival como horario, después de nosotros, con los proyectos de Gaspar, y Gaspar, y Ana, así que vamos a darle un fuerte aplauso al sonido, sí, vamos, fuertes, fuertes y apagos para la gente el sonido, para la gente de iluminación, para la gente que ya está trabajando, y todo lo que me he hecho en el día. Bien, ¿le parece? Le damos paso a los artistas. Señoras y señores, se presentan en esta segunda noche aquí sobre este escenario. Ellos son Bautista y la cuerda requiere fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 así que ahí está el gran cantante esta sarmita de Pequín Luna y Gabriel Tamir samba de este ya la vamos a comportar en seguida para seguir haciendo algunos temas en esta noche primero que nos han hecho esta marcha del capitán Maranesi fue el que en el año hizo esta marcha la avenida de la Camila bueno, siempre presento en mi directorio que ustedes lo saben ya está aquí en el partido pero ahí no vamos mucho no incorporamos en las nueve en lo que hay en el día lo acepto, lo agradezco muchas gracias vamos a hacer lo que tenemos uno en en Zondibas del lado de la gráfica puntana que brilla de San Luis no, el chavecito como le gusta el amigo Juan Carlos Zavar maestro del recuarto el tarro del tango también vamos a hacer por favor por ahí muchas gracias me gusta bien todo vamos bien y también tenemos el prestigioso Jesús Amaya también músico muy importante de Sergio Huerto que da muchas gracias de guitarra porque también como muchos de ustedes salgan y los conocen me agradezco a ellos el honor de acompañarme y de compartir conmigo de esta cosa aquí vamos a hacer este abrazo chico 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 mi chico 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 sí Gracias por ver el video 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 Gracias ¡Suscríbete 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 ! Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡ dolor que el aplauso para Bautista Garibaldi! ¡Fuerza comoked quiere! ¡Fuerte el aplauso muchacho! Le vamos a pedir un tema más. ¿Usted viste más? Sí, por favor maestro. Por favor. ¡Entre más, vamos muchachos! ¡Marcha! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Bautista Alem образ y las Fuerdas Raquel y para su hija también! Ibana Faby Riva... Compartito, fuerte, fuerte un aplauso para... Que se escuche, vamos, que se escuche. Notificaciones, Bautista, a las cuerdas de Raqueles, también a una de las hijas de Bautista, que ha estado encaramando con su voz. Le vamos a pedir que no se le quede. No se va, no se me va. Señor Bautista, Bautista, no se va. Un segundito, usted se puede quedar. Bueno, ¿qué le parece? ¿Le damos paso a Marcela? Así es. Fuerte de aplauso para recibir a nuestra compañera de trabajo, Marcela Gondrillo. Hola, otra buenas noches. Una vez más, bienvenidos a esta segunda edición del Festival de Verano 2023. Invitamos al señor Intentente Municipal de las Aserias, con pastor Tomatis, a su vida piscinaria. Acá está. Guitarra, guitarra, serpiento de la vida y compañía, racimo de color y de vino. Guitarra, olivo de la verde y después la mesa. Tienes como el alma de todos nosotros, guardada en tu madera. No queremos que cesen los latidos. Admiramos al guitarrero que te tiene entre sus brazos. Tenemos aquí, en este escenario, al embajador cultural de la Ceglas, don Bautista Alemán. Fuerte de aplauso. En este instante, aquí y ahora, se procede al descubrimiento de la plaga que reza, escenario Bautista Alemán, de la plaga que reza. Lo acompañan a uno de sus nietos, su hija, el señor Gerardo Pereira, coordinador de eventos. La plaga que reza, escenario Bautista Alemán, de la plaga que reza. namunart, cuero Bautista Alemán, cam acceptedes a través de la plaga que reza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para Don Bautista, las felicitaciones. Bautista, me invito a pararse debajo de la placa. Así le toman las imágenes los chicos. Ahí como que la están mirando porque si no va a aparecer. Ahí, mirá, toca, toca a la bautista. Ahí, ahí en una turma, ahí está tu placa. Ahí está. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Para nuestro embarcador cultural, Don Bautista, Alemán. La verdad, me parece que como que no juega para tanto. Soy un ciudadano común, como cualquiera de ustedes. Ustedes, muchas y muchas cosas, al menos en mi carro, como así. Yo pienso, hoy se hace un ser común, un ser normal, viene en homenaje. No sé, no me cabe en mi pecho. Tanto reconocimiento. Una placa en nombre del escenario. En el pueblo. Que lindo, cuando me subí, salí por la puerta de adelante. Y en cualquier momento me voy a ir a tomar un paquete o saludar a los amigos. Me siento absolutamente estreno, tranquilo y contento. Y agradecido a todo el pueblo. Como todos mis amigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Si podemos, seguiremos molestando prácticamente. Seguiremos molestando junto a los amigos, las fuerzas tranquiles y otros amigos más. A ver, todos los que están en un camino ascendente extraordinario. Aquí felicito y admite enormemente. Como amigo, y felicito a cada uno de los artistas locales que se ejercite. Aquí en este escenario, realmente, me han dado muestras de vida extraordinaria para él. Así que, muchas felicidades para todos. Buenas noches, acequias. Las acequias para siempre. Muchas gracias. El aplauso y el reconocimiento para dos noticias de Bandi. Y este escenario que lleva su nombre, aquí en este hermoso hospital, en esta casa San Martín, y también en la localidad del sur de la provincia de Córdoba. Bueno, Diego, no me quiero dirigir de este pelacito que es para el doctor Corio. No está bien. No está bien. Está bien. Están hermosos. Sin contarme el presidente de Córdoba. Qué jugador, mira. Está intentando el colquillo de este pelacito. Sí, no me quiero dirigir de este pelacito. ¿Cómo no me pasé eso de ser joven? Que es el de Clarita Línea de García Méndez. Proponual informada para los tres colquizadores simples y exclusivos. ¡Suscríbete al canal!